Solo en tu salón de belleza, para saber más visita nuestro sitio, Kinoa. Petson, junto a la asociación de dentistas más importante del mundo, crean el círculo de protección Petson Conflict 8. Confía en Petson Conflict 8. Ninguna otra pasta de protección central ofrece una mejor prevención para tu familia. Petson, reconocida por la Sociedad Odontológica de Chile y por más de un millón de dentistas en el mundo. Petson Conflict 8 Criollas de Meremisa, sabores 100% Criollos. Criolla Lomito Luco. Criolla Barros Calpa. Criolla Chica.